Cuando que acumula cosas y no le gusta tirar, por ejemplo, si tiene unos calzones todos rotos, no los quiere tirar. Si tiene unos pantalones todos ya que no, bueno, ahorita se usan descoloridos, pero no les gusta tirar la ropa, no sé por qué no les gusta tirar nada. Entonces estábamos pensando, yo estaba pensando en los indigentes, los que viven en la calle, gente que tiene acumulado todo el montón ahí en su garage, en su closet y no le gusta dar nada. Digo yo, ¿por qué no les gustará? Entonces llevamos ropa de hombre, de mujer, de niños, de lo que sea, llevamos para darle a esa gente que viene de todos los pueblitos. Hola, desde la cocina de doña Rosa Rivera, la perfectamente imperfecta, porque no soy perfecta, estamos ahorita comiéndonos un caldito, ¿verdad, Pedro? ¡Qué bárbaro! Un caldito de pollo, les digo que no duermo porque a las 4 de la mañana estoy pensando, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a decir? Nada está estudiado de lo que hacemos, todo es espontáneo. Creo que es muy obvio que sí. ¿No le pusiste chiltepín, Pedro? Ahí hay chiltepín, ahí está. ¿O quieres chile de aquel? Como quieras. Y si le quieres echar el arrocito también. Estábamos platicando de la gente que acumula cosas. Cuando que acumula cosas y no le gusta tirar, por ejemplo, si tiene unos calzones todos rotos, no los quiere tirar. Si tiene unos pantalones todos ya que no, bueno, ahorita se usan descoloridos. Pero no les gusta tirar la ropa, no sé por qué no les gusta tirar nada. Entonces estábamos pensando, yo estaba pensando en los indigentes, los que viven en la calle. Qué bien, mira. ¿Te has fijado el carrito, cómo lo llevan y crece y crece y crece y crece y no tira nada? No, y luego tienen un montón de bicicletas, que yo no sé de dónde agarran tanta bicicleta. No lo sé, tú dime. El otro día tenían hasta un abanico prendido, estaba riéndose Lupita. Porque vamos a Los Ángeles a las flores y ahí tenían un abanico y yo no sé de dónde agarraron luz, es lo que pasa, por eso nos reímos. Porque ellos no sé de dónde agarraron para conectar el abanico. O sea que van y colectan cosas que tiran y viven en un solo, pues, cochinero, mugrero, digamos. Entonces, esa gente y yo, y llegan y les tiran todo, llega a la ciudad, les limpia y echan dompes y dompes de basura y ellos siguen igual. Entonces, así hay personas que, que, que tiran las cosas y no les gusta darlas. Hablando de que no les gusta dar esta semana, vamos a Rosarito. Pedro, va a estar mi hijo Pedro, este, cantando y predicando. ¡Qué buen servicio! A la gente de ahí, es una plataforma grande ahí, donde vamos a estar. Y vamos a, llaman gente de todos los pueblos de alrededor y van a hacer, van a hacer una, vamos, vamos a repartir ropa, llevamos ropa. Hay gente que no le gusta dar nada, ¿verdad? Pero, eh, nosotros, sí hay gente, vino Lupita, me donó ropa, vino Connie, me donó pañales y no sé qué más trajo porque no he checado a cabo. Llevo yo pañales que yo tenía allí y así ando pidiéndoles a las fans de Jenny que si tienen cosas para llevar, ¿verdad? Es difícil cargar con tantas cosas porque en la aduana, pues, así te va, pero pues vamos a llevar felices. A eso se le llama estrategia. Entonces, a gente que, que tiene acumulado todo el montón ahí en su garage, en su closet, y no le gusta dar nada, digo yo, ¿por qué no les gustará? Entonces, a, llevamos a ropa de hombre, de mujer, de niños, de, de, de lo que sea, llevamos para darle a esa gente que viene de todos los pueblitos de alrededor. Yo fui a una casa, a, allá para Lancaster ayer. Ajá. Y a una señora la tenían con un montón de esas canastas azules de plástico. Para llenarlas de todo lo que tienen, pero no se puede caminar adentro de la casa. Santo. Una casa de tres cámaras, llenita por todos lados de cosas. He dado por acá y por allá y cerros de papeles y todo. De ropa, de papeles. Le digo a la señora, oiga, ¿y dónde va a meter tanta cosa? O sea, ¿cuánto tiempo tiene para recoger todo esto? Dice, me dieron una semana, pero no voy a alcanzar. Adiós, paquero. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a mover o anda moviendo? Se van a mover para Texas. Oh. Pero a esa señora le encargaron a que les empaquetara todo. Pero le dejaron un cochinero que no va a alcanzar la señora, la pobre señora. Santo Dios. Y es gente, es igual que lo que dices, que los indigentes. Ajá, que tienen todo lleno ahí. Que cuentan un montón de cosas y bolsitas negras amarradas, bien amarradas, colgando. Por ejemplo, a mí me pasa que a veces yo no puedo dejar algo, herramienta o algo. Pero siempre mi pensamiento es por si algún día lo uso. Ajá. Sí, y engordas y no quieres dar la ropa que tenías antes. Por si algún día es flaco. Por si algún día es flaco. Y rebajas y no porque qué tal si engordo y no me va a quedar la ropa que tengo. Entonces no, voy a guardarla mejor. Y eso hace uno. Yo creo que así somos todos porque yo tengo un montón de cosas en la casa. Y no me gusta regalar nada porque digo a lo mejor lo necesito el año que entra. Ay, no puedo hacer eso, güey. Fíjate que luego sí funciona. O sea, luego sí me ha pasado que, ay, me acuerdo que por ahí tenía tal tornillo. Voy a buscarlo y ya lo tengo. Sí. Y así era mi suegra. Y mi suegra decía, todo hace falta, no estorba. Y luego le decíamos, ahí andamos nosotros, oiga, no tiene una liguita, no tiene un elástico, no tienes… Sí, sí tengo. A ver que todo hace falta, decía, ven que todo hace falta. Entonces se me cayó el arete. Entonces ella, mi suegra, todo tenía que una piola, que una soga, que un hilo, que… y todo guardaba, todo guardaba. Y decía, ven que sí les hace falta, ven que todo sirve. Cuando andábamos nosotros locas buscando las cosas y… y así tenía también ella un montón de bolsas de papel y envueltas y envueltas y envueltas, no sé qué tanto tendría. ¿Usted no colecciona sombreros o algo así? Que aunque siempre ande con el mismo… Bueno, tengo como… tengo como 10 pares de zapatos y nomás unos me pongo. Tengo muchas horas, tengo muchas horas y solo uso la misma. ¿Oh, sí? ¿Sí? ¿Por qué somos así, Eduardo? Aquí le hace una pregunta, dice, don Pedro, dice, globen, Kevin, don Pedro, ¿tiene raíces chinas o filipinas porque se parece a Mani Pacquiao? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, cuando estaba chico, había veces, bueno, en el gimnasio hay veces, que los chinos se dirigen a mí, hable y hable así en la lengua de ellos. Y yo les digo, yo no hablo. Que les dice, no entender. Yo hablo español, les digo. No.